Hola, bienvenidos a Oriente en Medio. Las protestas no cesan en Irán, donde entre los miles de detenidos por las fuerzas de seguridad hay al menos 20 extranjeros, entre ellos dos españoles. La última en sumarse a la lista es la joven activista coruñesa Ana Baneira, de 24 años. Atención a los turistas que se encuentren en la República Islámica, porque cualquier extranjero sorprendido en una zona donde haya protestas puede ser considerado espía. Y hay que tener en cuenta que el régimen culpa a sus enemigos en el exterior de instigar estas movilizaciones que están a punto de cumplir dos meses. Seguimos con Irán, porque tras acaparar la atención mundial gracias a la fabricación y venta de los drones Shahed-136 a Rusia, el régimen islámico presenta su primer misil hipersónico. En Israel, el líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, recibe el domingo el mandato de formar gobierno. Tendrá 28 días para lograr una coalición y cuenta para ello con el apoyo de los partidos ultraortodoxos y del ultranacionalismo sionista. Será el gobierno más radical de la historia del Estado judío. El discurso racista de los radicales se instala, por tanto, en la primera línea política y, a diferencia de lo que hizo su padre con Merkahane, el presidente Erzog no ha tenido problema para recibir al líder ultraderechista Itamar Ben-Givir. En Sharma y Sheik, en Egipto, avanza la COP27 y se ha registrado la primera protesta en la que el nombre central ha sido el de Alá Abdel Fatah, bloguero detenido desde 2014 por el régimen del Sisi y actualmente en huelga de hambre. Recta final para el Mundial de Fútbol y os recomiendo la lectura de Catar la perla del golfo, libro de los académicos Ignacio Álvarez Osorio e Ignacio Gutiérrez de Terán. Hay que leer a quienes saben del tema y esta obra es una muy buena guía para acercarse al pasado y presente del minúsculo Emirato. Y seguimos con deportes porque Damasco celebra su maratón internacional en el que participan corredores de 15 países. Y cerramos con el uniforme de los viernes de Hoy empieza todo, buque insignia de las mañanas en Radio 3. Gracias a Antonio Vicente, Carmona y a todo el equipo por haber hecho un hueco esta semana a Oriente en Medio. Os espero el próximo viernes. Hasta entonces nos vemos en las redes Salud y Periodismo Internacional.